Y vamos a probar este burrito exquisito, delicioso y majestuoso. Wow, está... Mmm... Genial. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un wrap o un burrito de... Hecho de espinacas y chía, que les va a encantar. Muy fácil de preparar, bajo en carbohidratos y calorías. Y verán que riquísimo nos queda. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo un puño de espinacas lavadas y desinfectadas, más o menos un puño que tome mi mano. Tres cucharadas de chía, agua la necesaria, un huevo y sal y pimienta al gusto. La pimienta es blanca en esta ocasión. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Bueno, aquí tenemos nuestra chía, le vamos a agregar agua. Lo suficiente para que sobresalga como dos dedos arriba del nivel de la chía. Y ya que pasó 15 minutos de la chía. Vemos que ya se esponjó, vean. Quedó cremosita. Y vamos a agregar nuestros ingredientes a la licuadora. Que es nuestro chía en rojo. Junto con nuestro sal, pimienta blanca, huevo. Agregamos nuestra espinaca. Y un chorrito pequeño de agua. Y lo llevamos a la licuadora. Y tenemos una sartén untada con aceite de oliva. Vamos a agregar nuestro relleno, nuestro líquido. Vamos a esparcirlo perfectamente bien. De modo que nos quede como una tortilla. Y perfecto. En cuanto veas que se abren los poritos. Y cambia de color las frillas. Significará que ya la debemos de voltear. Muy bien, ya lo volteamos. Y ahorita se nos trae su última presentación. Y bien, ya lo tenemos. Vamos a rellenarlo de lo que tú quieras. Voy a agregar un poquito más de este nada. Que tiene tanto hierro. Pimienta roja un poquito. Y voy a agregar. Yo tengo un guisadito al cual lo voy a decorar. Queda fantástico ese poquito. Puede ser de puros vegetales. Sensacional. Y vamos a volver. Y muy bien. Y vamos a decorar con tantita gruma de leche en ahí. Y perfecto. Y yo soy Abilay. Espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal para que disfruten de esta receta super, super saludable. Son sumamente exquisitas, bajas en calorías. Deliciosas. Te veo en el siguiente video. Y muchas gracias. ¡Suscríbete! Gracias.